este vídeo está patrocinado por ras steak tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo está construyendo cuántos son menuda base se están haciendo hablar de nuestra casa loco 1 2 3 4 son cinco locos preparados para la idea del tirón dani vete tú yo me quedo haciendo pepo vecino lo jaime tenemos nuevo eso de allí hay que moverlo rápido loco ya por esto antes de que mejoren se están haciendo un pie a esos chabuelos locos en cuestión de minutos y trabajo saliendo el momento va a llegar tú dale palantú que doble cómo va ese 4 4 4 sale uno de arriba le he tocado y no van los ovos tío no hay gente detrás de la casa si llevo escalera Se ha metido por delante otra vez Se ha metido por delante otra vez Por el izquierdo por demostrar Tienen semis por que han salido por delante No, se abre Tú metete, metete Vale, que haces uno Vale Qué susto, tío Listen Pienso a metas puertas, eh Prepara tus besos, Jaime Una muerte debajo, la PIC Venga, escalera, ¿se puede tirar alguno? ¿Comproba? Dani, ¿te puede tirar comproba? Gol, que ves, no va ¿Hay puerta? Súbete Tiene medio suelo, eh Tiene medio suelo No pasa nada Veto ahí, eh Me voy a amarelar, eh No Ni la ha tocado Me amarelo, tío ¿Tienes cadera? ¿Le meto desde aquí? Claro, se la tienes que meter aquí ¿Tienes tus besos? Pégale tú, yo cargo No os tiráis más, eh No, no, no No, no No le ha hecho nada, loco Nada Esto es que le han tocado, tío Esa mierda, tío Déjame, déjame, déjame No te tiras, tío No le hago nada, tío No te tiras Vale, que chacete, me pule Vale, está mejorando que lo voy a subir Sí Le meto, le meto, le meto Corke, tírate, tírate, Corke ¿Tienes caldera Flores? Si Con alguna para subir No ha bloqueado mucho eh Entonces Vale ahora ¿Está abierto o no? No Porque no se abre tío Ahora Y para abajo Que ahí abajo Pues nada Jaime ya para abajo la puerta grave Quitaros Llegaros a la esquina de la izquierda Vale? Si Estoy poniendo todo HQ eh de abajo Es muy malo que quieran HQ ¿Me va a tirar flasiva? Si Vale, claro ¿Está muerto? No Cuidado 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 Hay quien está cubriendo tío Si Me tope un poco enfrente eh Quitaros Espérate, espérate ¿A cuartos va a pegar? A la de en medio Vale, le pego con la mía también Son medio suelos más no? Hostia no tengo cura eh Estoy jodido de cura Espera, espera que salga ¿Has salido ahí? ¿A dónde lo va a pegar? Al medio no? Si, a la medio de las dos cuartas Espérate, espérate Es para abajo Esto es medio suelo y HQ abajo ¿verdad? Esto está haciendo vida ¿no? Si, pero abajo es capaz Esto es medio suelo Métela ya a la puerta De la puerta En una esquina Aquí hay una esquina ¿Pero vamos? Vale aguanta, aguanta Voy eh Ojo izquierda Armario Cuarto Me tiró ¡Paldición! Pues que feo pero tengo armario Espera, te Arriba Arriba Hay armario fuera Tiene antiril feo No, no, no Toma, toma el M2 Me voy por el techo Tengo armario, tengo armario, tranquilo Rompe lo cuando te digas Dale Ya está Cubrí el armario Están abajo del HQ Hay que petar la puerta esta de garaje Pero remove bro, si eso se dirigieron ahí ¿Tú crees? Creo que sí No, mejoraron Mejoraron, echadme jeringa, ¿podéis? Toma, toma, toma Te pego otro pep ahí A la de garaje dos pep, por favor, dale Uno solo Oye, ¿te he hecho de piedra? Y la M2 que tiene, echádmela Toma, toma No sé si tirarle ya para abajo, eh Te voy, eh Vale Cajos Vale, voy a petar la puerta enfrente Quitaros Quitaros A ver quién es el valiente Está al fondo, está al fondo Está al fondo, está al fondo Muerto Muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Mira, ya tiene el camuro a esa tú Mira la capa a Zufre, brother ¿Estás bien? No, 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 no No, no mentor Toma Tóra 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 ¡Vamos, chat! Puede ser que yo, que no tengo. ¿Te han entrado? ¿Y está solo? Pero no os salgáis, tío. Va a matar a mi también. Es que no os tenéis que tirar. Pues si aún no es solo, lo tengo. Abajo, abajo. ¿Cuánto? Vale, cubre. Claro, Arfa, voy a poner una puerta garaje aquí. Lutea, lutea, ¿qué quieres? Jaime, lutea, ¿qué? El muro, el de… No puedo poner una puerta garaje, tío. Tiene arma allí. Tuve MP5 aquí abajo en una caja, Jaime. ¿Y los otros? Ya está. Voy a poner un cristal blindado aquí, ya la mierda. Últimamente os estoy trayendo un vídeo diario, así que estaría muy bien que me apoyaréis este vídeo con un pedazo de like. Y ya sabéis, todo este contenido sale de mi canal de Twitch, lo tenéis en la descripción. Hago directos todos los días. Ya, ya, ya. No me dejas que le diga eso. ¡Hola! Vamos para allá, los dos. Está en el tanque de la casa del trausí. ¿Qué saca? En la casa del trausí, te lo estoy diciendo. Están raideando ahí. ¡Escúchame! Míralo, míralo ahí en la ventana. Bueno, entonces no son ellos los que están tirando el tanque. ¡Ay! Serán los búos. ¡Ah! No, 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 no. Los búos están raideando la casa. El tanque lo está tirando mi colega. Los búos están dentro de la casa. Sí, está tirando el tanque mi colega, el que me trae azufre borde a la casa. ¿Qué dices? ¿Viva ahí al lado? ¿Nunca soplón? ¿Qué dices? ¿El que parmeabas o eso? Vaya. ¿Habrá que reidearme? Oh, esta noche. Pero no lo digáis que me ve en el streaming. Que me ve mucho. Hay que prepararle la base. Vamos para allá. Por lo menos que no se defienda. No, eh, me ha matado. Voy a hablar, no. Eh, vas solo, ¿no, Guillo? No esperas, loco. ¿Yo? Sí, tío. Es que estoy picado, loco, que me ha matado dos veces. Me va muy, muy, muy mal, tío. Dale. Pero lo traerá. No te ha matado, cabrón. Sí. Mira, mira, mira. Uh, se están dando, loco. Como lo enganche lo borro, loco. El del bol, mira, mira dónde está. Ay, cómo me suba. Ay, cómo me suba. Está acabado. Me suba, está acabado. A ver la casa dónde está. ¿Qué tal? ¿La tuve otra vez? El bol. Me ve, me ve, me ve, me ve. No me ve, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve. Me vuela harto, bro. Y ya está. Bueno, lo mal. Sí. Vale, no me ve, eh. Aguantad. Como lo mate, me pongo el full y echo a correr, loco. ¿Y ese vivo, loco? Ah, vale. Están rayando, a ver. No, no, esta gente tirando a perro. No, 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 no. Antes habrá un cauce, ¿no? Hola. Dame tu full. ¡Mátalo, hola! Que me lo llevo para la Petro este full. Uhhh. Uy, que lo veo al otro. ¿Dónde está el otro? Eh, en la recicladura hay uno. ¡Hasta luego, loco! Vaya equipazo, loco. Qué chichao. Con volti todo loco. Con volti pa... Es pa' mi borde. Hola. El borde se parece a mí, el personaje. Hola, soy Tore. Me voy a meter delante de la borde para que si muere alguien sea algo. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a este? Se ha matado. Se ha matado. Se ha matado. Flipa. Pero es que se le ha caído la jeringa y el arma. Ah, no, el arma lo tiene. El arma la tengo. ¿La jeringa? Se la ha puesto en el inventario. Es que en el ruso es muy gracioso cuando se pueden hablar los personajes mirando para el suelo, para los lados, tío. Loco he hecho así, ¿sabes? He saltado en la hélice de atrás. ¡Mira! Otra vez. ¿Qué coño, tío? Esa chaqueta tiene que valer 200 pa' o lo menos, ¿no? Ahora sí que basta, sexy. Tiene un poco la… Tiene un poco la braguilla pegada, pero bueno. ¡Tiro, eh! ¡Que te queda aquí! Se queda, se queda, se queda, se queda. ¿O no? Preparado, eh. Saca el arma ya. Hay gente, hay gente, hay gente. Hay gente, hay gente, hay gente. Hay gente, líder crack. De una, de una, de una. ¿Cuál líder crack? Sí, sí, míralo abajo. De una, de una. Déjame que le pegue un voltazo, déjame que le pegue un voltazo. De una, eh. ¿Cuál? Info, info, ¿dónde estás? Sí, sí. ¿Quita uno? Cubrira, cubrira, eh. Tranquila. Acá a la derecha ha reventado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está en la grúa, ¿no? Lo borro y se lo borro. Tranquilo. Vale, uno enfrente. Uno enfrente. ¡Dos! Le da una. Dos enfrente. Hay uno en la grúa. Uno en la grúa de la derecha, eh. Tranquilo, tranquilo. Ese lo mato ya. Es de una. Lo voy a matar. Ahí a la derecha también, eh. Dejadme, dejadme. Cuidado, cero. ¿Dónde está? Vale, lo veo. En la grúa de la derecha. ¿En la una? Ese casi lo mato ya. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Quién tira flechas? No, 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 han silenciado, han silenciado. Se le da donde se ha andado. No, no. Vale. Me está poniendo fino, tío. Vale, vale. Está aquí abajo. Está aquí abajo, lo veo. ¿Ah? ¿Me ha matado una mocha? Me lo mata. ¿Dónde está? Sí, está ahí abajo. No bloquee, no bloquee. No bloquee. Estoy muerto. En la grúa, en la grúa, en la grúa de la izquierda. Abajo. Ya estoy. Paciencia, eh. Ya estoy, dices. Cuidado con la, con la, con la, con la de la derecha. Con la mierda. Esa, pero sí. Una mocha, tío. Dani, ¿tú estás muerto? Yo no. ¿Puedes cogerle y venir a por mí a la costa? Si puedes. Que están todos ellos ahí. Es que no sé dónde están, tío. Yo llevo... Me pongo la ropa. Me tiran, me tiran. Si puedes, si no, es que es por no pegarme la ropa. De nadar, tío. Pues ya me he puesto la ropa de... Ya está, que no he pedido. No sé si. Está para la izquierda, bro. A la izquierda donde la... No voy a ver si me haces la ventana. ¡Gotcha! ¡Gotcha! Es de la... Es de la M-39. Vale, lo tengo aquí. Va tranquilo, eh. En medio al dentro. Va tranquilo, hacerme caso. Karen, tú cuidas... Sí, sí, es que me voy a quedar sin curalla ¿Dónde está ese, tío? ¿Dónde está Nelly, loco? Míralo, loco ¡Silencio, silencio! Los mato, ¿eh? ¡Silencio! ¿Uno muerto? ¿Qué ha pasado? ¡Uno muerto! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Tres muertos! Hay otro Nelly, de crack Vale, hay uno donde la caja roja de la... Se están tirando para abajo, se están tirando para abajo, ¿eh? El Tania ha metido el Nelly en el agua Tengo uno ¿Qué dices? ¡Otro muerto! Vale, queda uno abajo, la planta de abajo Sí, en la segunda había... Vale, vale, vale Lo he reventado, lo he reventado Se ha bajado la caja, ¿eh? Creo Escucho Es que tengo semi, yo no puedo... ¡Este va a tirar de la caja! ¿Has tirado? Lo he pegado, le he pegado a Maucha, tío, me ha matado, ¿eh? ¿Queda uno? ¿Le he pegado? Le he pegado a Maucha, ¿eh? ¿Dónde está? Mira, 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 faltando En el... En el... Lleva uno Que mira la parte del embarcadero Vale, sí, lo veo Lleva uno Hay otro, hay otro ¿Helga dos? Hay más, hay más, hay más Son dos más Sí, sí, son más, son más, ¿eh? Me curo, me curo, ¿eh? Me da Projecting mal y a mí Y él me pega a través de la tapa, tío ¿A ti te ha borrado una MP5, no, Jaime? Sí 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 He visto el spray que te ha pegado, flipa Borde, ahí hay un respawn, ¿eh? Sin lazo, una mierda, tío Sí, se va un montón, ¿eh? Sí ¿Has tirado uno, eh? ¿Soy yo? No, una, 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 llevo yo No, respawn ahí, yo me voy a ir nadando a la pedro, tío A los que están aquí arriba, aguantarle, aguantarle Si hay que jugarle tranquilo a esta gente El Dani va a entrar uno por abajo, ¿eh? Te voy a coger las curas, ¿vale? Tú cogele curas, los demás Tenéis uno abajo, tenéis uno abajo en L1, ¿eh? Es que está muerto Eh... Está agachado ¡Otra muerto! Nice Queda un ¿Le bajo? ¿Dónde está el que queda? En L1, en L1, hay uno Aquí están todos muertos Eh, ha subido a L2, ¿eh, Tore? Es de aquí, no es... Ah, de por ahí Lo tengo aquí Está toda la puseada, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde, Tore? Ahí, ahí, abajo a la escalera Buah, tío Me ha salido disparando Queda uno, chavales Mata a todos Sí, sí, queda uno De la MP5 nada más Cien por cien, cien por cien Te lo confirmo He matado el LR David, David Muerto Grande Todos muertos, loco ¿Alguien ha matado a alguno más? Yo lo tiré El David mató un par, creo Sí Me falta una AK, eh Marca, marca Marca, marca Marca, marca Esperad, aguantad que veamos las dos Dónde están posicionadas Yo no sé dónde están, nena Si bajamos una más, Jaime, es nuestra Si bajamos este, ya es nuestra, eh Vale, he visto un pavo debajo, eh No sé si es nuestro Vale, barriles Tengo barriles Muerto, muerto Uno muerto Otro abajo, otro abajo Otro abajo en la pasarela, Tore Vale De atrás, de atrás, de atrás De atrás, de atrás, de atrás Lo veo, lo veo Uno abajo, uno abajo Lo veo, eh Uno en la pasarela Como asome, lo mato Muerto ¿Cómo coño salió ese hasta ahí? Si se puede saber ¿El otro Sigay, Tore, donde te he dicho? Lo maté Lo maté, Jaime Te das del agua, no? La pasarela La teraz trae, eh He matado Bueno, uno entre tú y yo Lo hemos matado, más bien Eh, están nadando, eh Gracias por la flaringa Un par Muerto, ¿no? Speed, el cerdo Speed, el cerdo Ya habéis matado a todos los bots Sí Tenéis Eli pa' volver, ¿no? Sí, sí Venga, porque me estoy quedando ya Con un pulito de tanto saltar escaleras Vámona Vol y MP5 salió ¿Qué ha salido de la caja? Vol y MP5 ¿Qué ha salido de la caja? Se ha abriolido DNI Vol y MP5 salió y una pechera HQ Una mierda de caja, ¿no? Sí Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Si ha sido así, como siempre Dejar un pedazo de like, compartir el vídeo Y no olvides dejarme un comentario Nos vemos en el próximo vídeo ¡SUSCRIBETE! www.ES